¡Hola! ¡Ordinario coipo! ¿Cómo están a decir la señorita? ¡Ya! ¡Ya! ¿Tiene suerte en la mina? ¡Vamos! ¡Esser! ¡Esser! ¿Tiene suerte en la mina? ¿Tiene suerte en la mina? Sí, ¿qué tal? ¿Ah? ¿Tiene suerte en la sala 15? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coipo grita! ¡Coipo grita! ¡Ya! ¡Qué cosa! ¡Mira! ¡Qué grito! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ya! ¡Ya! Espérate, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno ¿A dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Pero es que hay que gritar! ¡Gritarnos! ¡También va a parar! ¡Ya! Ahora sí, ahora sí ¡Ya! ¡Ya ponle! ¡Ya ponle! ¡Ya ponle! ¡Ya! ¡No suben a pase, güey! ¡Después lo suben a pase! ¡No suben a pase! ¡No suben a pase! ¡Empieza! 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 ¡Empieza!